Agradecemos a la señora Isabel Miranda de Wallace, el que nos tome la llamada, ella es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos de 2010. Señora Isabel Miranda de Wallace, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes y al auditorio. Muy bien en lo personal, pero como sociedad muy preocupados, doña Isabel. Fíjese que ayer estábamos platicando con la representante de la Asociación en Coahuila de búsqueda y defensa de personas que han sido sustraídas o levantadas ahí en Coahuila. La licenciana Arianna García Bosque, el día de ayer, nos dio cifras que me parecieron alarmantes y por eso la buscamos el día de hoy. Han metido mil quinientas quejas a la Comisión de Derechos Humanos y no han tenido respuesta. Y me dice, el día de ayer nos comentaba que hay más de doscientas desaparecidos allá en Coahuila y que Romero Ramos Gloria, procurador de Coahuila, así como Rubén Moreira, que no han hecho nada. ¿Qué datos duros tiene usted? Porque normalmente está monitoreando y su asociación monitorea todo lo que está pasando en la República en materia de desaparecidos y de secuestrados. ¿Qué nos puede contar al respecto? Gracias. Pues mire, básicamente nosotros nos dedicamos al tema de secuestro, pero muchos también nos reportan precisamente el tema de desaparecidos. Y déjeme decirle que con mucho pesar y mucha tristeza, pues estamos viendo que en Coahuila está iniciándose nuevamente una situación que ya habíamos vivido cuando estaba el anterior gobernador Moreira y es precisamente el que la gente desaparece y bueno, pues nadie sabe qué es lo que pasa. Y sobre todo estamos teniendo un deterioro institucional, hemos recibido desgraciadamente quejas en el sentido de que hay un grupo ahí que se llama GATES, que realmente pues están abusando en muchos sentidos de la población, están coludidos aparentemente con el crimen organizado. Yo he tenido constantemente quejas en ese respecto y que bueno, parece ser que todo esto es de alguna manera avalado por el propio secretario de gobierno, que es el que depende en este grupo y que pues bueno, está causando por ahí muchos desaguisados. Doña Isabel, me deja pensando un poco callado porque me quedé pensando en lo que nos está diciendo. Humberto Moreira crea este grupo GATEM durante el periodo de su sexenio, que es un supuesto grupo de reacción inmediata y vendría siendo una policía que debiera apoyar y ayudar a los ciudadanos para evitar este tipo de situaciones o tragedias. ¿Qué es lo que habría que hacer como sociedad? Ustedes como asociación civil, aparte de denunciarlo, ¿han acudido a alguna instancia para obligar a que se meta en cintura al estado de Coahuila y se ajusten al estado de derecho? No, mire, de hecho nosotros estamos preparando una queja muy formal en contra de este grupo por situaciones que nos han platicado y tenemos confianza en que el gobernador, que además es muy apegado a derechos humanos, pues se dé cuenta que dentro de su propio estado están violando estos derechos humanos. Eso es lo que realmente nos está preocupando, que este grupo está cometiendo, le repito, una serie de atropellos en contra de las propias personas. Gente que llega y a lo mejor denuncia, bueno, pues resulta que sale lastimada por este grupo, ¿no? Desafortunadamente y vemos con mucho pesar las cosas. Sin embargo, ya hay propuestas para este Sistema Nacional Anticorrupción en el que usted de alguna manera tiene muy puesto el ojo y no quita el dedo del renglón. ¿Qué se está haciendo en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, doña Isabel? Pues mire, estamos todavía, como ustedes, es conocimiento de todos ustedes los periodistas y del público, precisamente en la Cámara de Diputados, impugnando porque se decrete que sea un agente, un órgano independiente y sobre todo que la gente que esté ahí no pertenezca a ningún partido o tenga, digamos, intimidad en el sentido de relación, digamos, política con nadie, para que precisamente esto sea algo autónomo y pueda funcionar, pero sobre todo que tenga dientes, que pueda verdaderamente hacer algo, porque hoy sabemos, por ejemplo, cuando encuentran un policía que es deshonesto, lo más que hacen es lo separan del cargo o un funcionario, pero no le fincan responsabilidad y muchas veces, bueno, ni siquiera se cuentan con las atribuciones para hacerlo. Entonces yo creo que lo que va a salir de la Cámara de Diputados pues va a ser muy importante y yo creo que todos tendremos que estar ahí muy atentos y sugiriendo cómo se deba de hacer, porque yo creo que la corrupción es un tema que nos ha pegado mucho a los mexicanos en todos los rubros, o sea, no hay una actividad a nivel nacional en la que la corrupción no esté metida. Vemos el caso de Alfredo Castillo que, obviamente, como comisionado allá en Michoacán, hizo algún trabajo, no se puede decir que muy bueno o muy malo, pero hizo trabajo. ¿Cree que se pueda perfilar Alfredo Castillo para esta posición en el Sistema Nacional Anticorrupción? Yo esperaría que no y le voy a decir por qué, porque acabo de manifestarle que quien llegue ahí no debe de tener ninguna cuestión de liga, ningún partido y a mí me parece que, en este caso, Alfredo Castillo, pues tiene un gran nexo con mucha gente del PRI y no me parece lo más adecuado. Lo ideal sería que fuera alguien que no tenga ninguna liga y que verdaderamente, pues, no sirva de, digamos, de parapeto para poder detener cualquier situación que se quiera investigar. Yo esperaría que llegue ahí una persona que no tenga nexos con ningún partido, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, ni con el Verde, ni con ningún otro, para que verdaderamente pueda hacer un gran papel. Doña Isabel, buenas tardes. Le saluda Juan Carlos Zárraga. En este orden de ideas, ¿cómo vio usted el nombramiento del secretario de la Función Pública? ¿Es esto conveniente y adecuado o hubiera sido preferible avanzar en el tema del fiscal anticorrupción? Pues, mire, para empezar, me parece que es un agente, volvemos a lo mismo, que no se va a atrever jamás a investigar a su propio jefe. Eso, de verdad, me parece absurdo. Más allá de la opinión que podamos tener de la actuación de la persona que asignaron, me parece que no era lo más conveniente. Yo creo que se debió de haber esperado a tener esta comisión o este comisionado anticorrupción y que él fue el que llevara a cabo las investigaciones. Pues ahí está. Su opinión es muy valiosa para nosotros, Doña Isabel Miranda de Gualas. Muchas gracias. Y le agradezco muchísimo el que nos haya tomado la llamada, invitarla de manera permanente a esta mesa de trabajo para analizar lo que está sucediendo a nivel nacional, que sin duda nos está lastimando mucho como sociedad. Así es. Muchas gracias y mucho gusto en saludarlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Doña Isabel Miranda de Gualas, presidente fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Y ya es momento de que como sociedad, digamos, alto, no solo al secuestro, sino a esta serie de impunidades que se han venido dando, inclusive en el estado de...